Muy buenos días, la Oficina de Desarrollo Urbano de la Gestor Urbana y la Gestor Urbana han suscrito un contrato interadministrativo con la Secretaría de Infraestructura para realizar la consultoría del proyecto Boulevard La Quinta. Un proyecto de recuperación de espacio público, vamos a invertir, vamos a hacer la consultoría para la adecuación de 2.7 kilómetros de andenes. La idea es que los ciudadanos y vallereños gocen de una carrera quinta totalmente renovada para que la gente tenga más o menos en cuenta mentalmente qué es el Boulevard La Quinta. Quiero que se ubiquen en el andén de la 37 Conquinta, que es un andén espacioso, grande, y es hacerlo total, desde la calle 19 hasta la calle 44. Esto va a ir acompañado de la cicloruta, va a ir acompañado de algunos paraderos que ya fueron adoptados al mobiliario urbano, de unos nuevos paraderos, de unos nuevos mobiliarios que hacen la noción a la música con su franja de ciclovía, con una zona de protección ambiental, con una zona de estancia y de permanencia para que las personas puedan gozar de este bulearse, sentar a tomar su cafecito, a estar en su lonchería. La idea es también buscar unos espacios para poder colocar unos parques para los niños. Es hacer un bulevar único en las ciudades intermedias, en las ciudades como Ibagué, donde va a ser un espacio público para que todos los ibagreños, cuando hablamos de todos los ibagreños, son todos los ibagreños, la persona que tiene capacidad de movilidad reducida, el ciclista, el que usa su patineta eléctrica, los jóvenes, los adultos, los abuelos, los niños, disfruten de espacios públicos, la pandemia nos enseñó a que en el espacio público está la verdadera actividad e interacción de la ciudadanía. Yo creo que aquí va a ser muy importante este proyecto, la idea es entregar esta consultoría prontamente para que arranquemos obra el año entrante. Es un espacio público para todos los ibagreños y es un sueño, inclusive, de muchas administraciones anteriores a este bulevar. Doctor, ¿qué costo tiene esta consultoría? Esta consultoría tiene un valor de 950 millones de pesos, son 57 mil metros cuadrados que se van a diseñar, como te digo, 2.7 kilómetros costado subiendo y costado bajando, yo creo que es una inversión bien importante en materia de estudios y diseños para dejarle a la ciudad un muy buen regalo como es el bulevar aquí. Esto, utilizar la gestora urbana para este tipo de proyectos es prenda de garantía para el municipio, tendiente a que no se tienen ustedes, o sea, no se pueden ir y pueden dejar el proyecto, como se dice popularmente, a la topa con Londra, o sea, el proyecto está garantizado. Por supuesto, mire, hoy para los administradores y para los alcaldes, contratar con la gestora urbana estudios y diseños enfocados a renovación urbana es muy bueno, porque primero somos una empresa del Estado, somos una empresa seria, somos una empresa que además dentro de nuestros estatutos tenemos el tema de renovación urbana, somos el principio.